Familia de Lucha Libre Online, aquí te habla el gurú de la lucha libre y me encuentro nuevamente con la marca el mejor luchador de estos últimos 25 años que ha dado Puerto Rico Pedro Portillo III, ¿cómo estás hermano? Oye, obviamente tú eres un tipo yo creo que bastante inteligente porque solamente lo dije una vez en una entrevista pasada y se te ha quedado grabado, ¿qué clase de mentalidad este tipo? Obviamente te estoy dando la entrevista porque eres un tipo quizás de caché y de categoría no te conozco mucho pero qué bueno, muy bien por ti Bueno Pedro, vamos a hablar dos cositas, IWA Mano Dura y One Wrestling Revolution que tú eres el campeón mundial de esa compañía, vamos a hablar de IWA estás a ley de un paso, de recolectar el campeonato de la IWA de nuevo para el wrestling, la alianza y esa es una rivalidad que hemos visto en diferentes compañías pero en IWA sigue Oye, ¿qué te puedo decir? Mike Mendoza, eres un tipo que conoce la lucha libre como dicen los veteranos del A a la Z un tipo inteligente, un tipo fuerte, un tipo que se para frente de las cámaras y aparenta ser un luchador te falta cerebro, lamentablemente si esto sale esta noche, esta noche Pedro Portillo tiene un nuevo campeón en IWA digo IWA tiene un nuevo campeón en la figura de Pedro Portillo acuérdate de esto, IWA Industry Wrestling Alliance no la IWA que controlaba a Sabio Vega el hombre que ha atentado contra la industria de la lucha libre por muchos años en este país nosotros seguimos haciendo lucha libre como se debe ser Mike Mendoza, vuelvo y te lo digo estás en el top 1, top 2, top 3 y tú dices que yo no estoy en la lista pero si tus mejores luchas fueron conmigo eso es lo último ¿cómo es posible que pongan un tipo top 1? a ti te pusieron top 1 cuando yo empecé a decir que tú eras bueno mientras tanto a ti nadie te mencionaba ORW estamos este domingo contra el muchacho que me enfrento que se me va el nombre, tremendo talento pero lo pones en la descripción no voy a ensuciar mi mugroso mi maldita boca hablando del mugroso estúpido este tú eres un tipo con mucho talento ¿eres más que Pedro Portillo? no, en la escala del 1 al 10 tú no apareces por encima de mí no hay nadie, Dios está Dios y después estoy yo ninguno de ustedes es mejor que Pedro Portillo Dios mío, ¿por qué a la gente se le hace tan difícil entender esto? el mejor luchador de los últimos 25 años porque yo hace 25 años yo no luchaba y encima de eso sigo siendo mejor que ustedes Pedro Portillo, tercero ahí se besó mucho y en español nadie lo hace ser más difíciles avanzada bien Gracias por ver el video.